¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy, familias, comparto un Get Ready With Me. Arréglate conmigo para Nochebuena, porque este mes de diciembre es puro glam, ya sabéis, bling bling. Os presento, por cierto, a mi arbolito de Navidad, como cada año, no puede faltar. Y bueno, creo que os va a interesar mucho. Si eres nuevo, quédate a verlo y suscríbete. Es gratis, además. Dale like, manitas arriba y compártelo con toda tu gente. Bueno, familia, no me enrollo más y aquí entra el vídeo. Vamos a empezar limpiando el rostro con el agua micelar de L'Oreal. Esta de aquí, chicas, me lo aplico con un algodón y quito suciedad que pueda tener de restos de maquillaje o simplemente limpiar el rostro. Me voy a aplicar un serum, es este de aquí, Idealist, de Stellauder. Y en vez de primer, esta vez me aplico serum, chicas. Si vosotras estáis haciendo tratamiento de serum, entonces no hace falta aplicarlos lo que es un primer, porque este nos va a hacer la función también de minimizar los poros y que nos dure mucho más el maquillaje. Este es de mis favoritos realmente, me encanta. Seguidamente me aplico la crema hidratante Diaderm, esta de aquí. Esta es una crema hidratante de día. No tiene protector solar, pero como me voy a maquillar para la noche, pues no me hace falta el protector solar, ¿verdad? Nos lo aplicamos en el rostro y en el cuello, chicas. No os olvidéis del cuello. Seguimos con la base y me voy a aplicar mi favorita, ya sabéis cuál es, Stellauder Double Wear. Voy a usar el tono County y me lo voy a aplicar con la brocha de Sigma. Esta base, chicas, si lo que queréis es cobertura y no sentiros pesada, es buenísima. Os lo recomiendo con los ojos cerrados. Después lo que yo hago con la Beauty Blender es darle toquecito de encima para evitar de si de pronto se nos ha quedado un poco la marca de la brocha, que no quede ningún brochazo. Y por qué no aplico base en el párpado, porque como ya voy a aplicar después primer o prebase de ojos para las sombras, entonces pues no hace falta más producto. Seguimos con el corrector. Voy a usar el Pro Longer Concealer de MAC en el tono NC30. Vamos a aplicarlo en un triangulito, en lo que es la ojera. Aquí está. Lo rellenamos por dentro. En el medio de la frente hasta la punta de la nariz. Arbolito de Navidad, como el de aquí. Aquí encima de arco de cupido, comisuras de labio y barbilla. Beauty Blender, chicas, o brochita que tengáis, o dedos, lo que más os convenga. Y tac, tac, trabajo de difuminar. Sellamos el corrector con un polvo suelto, translúcido. Este es el de Laura Mercier, chicas. Con la brocha de E.E.L.F. Blush Brush. Esta brocha es súper económica y va muy bien. A toquecitos sellamos el área del corrector. Tac, tac, chicas. Tac, tac, blen, blen. Ahí está. Voy a hacer la base con polvo compacto. Este es el Medium Plus Mineral Skin Finish de MAC. Y voy a usar una de mis brochas favoritas. Esta es de Make Up For Ever, chicas. Uf, Make Up For Ever es... Boom, boom, boom. Os la recomiendo. Son súper suaves. Sí es verdad que son costosas, pero... Créedme que la inversión vale la pena. Os van a durar muchos años y no se les cae para nada el pelo. Y son... Y son súper suaves, chicas. Me encantan. Amo esta brocha. Lo único que cuando la lavo, se tarda en secarse los pelitos mucho. Pero por lo demás, un 10. Y me acaba de fallar la cámara y se me apagó cuando me aplicaba el bronceador. Me estoy aplicando de Chanel, el número 50. Es este de aquí. Os hago un zoom. Y también es de mis favoritos. Tengo muchos favoritos, eh. Pero bueno, este de Chanel me encanta. Y porque no es, como digo siempre, no es un tono así orange, anaranjado, sino que es más bronce. Entonces, el acabado es muy natural. Me gusta mucho. Y antes de pasar a las cejas, voy a usar el Banana Luxury Powder. Ese de aquí lo voy a mezclar con un poco del de Laura Mercier, el blanquito. Y voy a hacer un poco la técnica baking para que me quede más marcado lo que es el bronce y todo. Así que lo aplicaremos por debajo del pómulo. Tengo un video en mi canal que subí la semana pasada, no, la otra, donde explico el paso a paso, chicas. Y cuando tenéis algún evento importante como el de Nochebuena o fiestas o sesiones de fotos, ahí os lo cuento todo. Os lo recomiendo. Va muy, muy bien. Un poco en la nariz. Para las cejas voy a usar de Anastasia Beverly Hills, el tono Blonde, esta sombrita de aquí. Y nos lo vamos a aplicar a lo que es el comienzo de la ceja. O sea, primeramente voy a peinarme mis pelitos, que vayan todos en la misma dirección. En mi canal también tenéis, chicas, el paso a paso de las cejas. Aquí lo haré rapidito, pero sí, en mi canal tenéis un video que podéis aprender muy fácilmente cómo hacer una ceja perfecta. Tenéis dos, dos, sí, dos videos, dos tutoriales, dice. Este lo aplico al comienzo de la ceja hasta el punto alto, que es el arco. Y después usaremos un lápiz de MAC. Voy a usar el lápiz Spike de MAC y lo aplicaré en el arco de la ceja hasta el final. Como un marrón chocolate. Después limpio lo que es alrededor de la ceja abajo con corrector, para que se vea más limpia y más definida. Y este mismo corrector, que es el que usé antes de MAC, el Pro Longer Concealer NS30, lo bajaré también en todo el párpado. Y lo usaré como prebase o primer de ojos, para que las sombritas nos duren más y el color sea mucho más intenso, chicas. Marca la diferencia, siempre os lo digo, pero bueno, no está de más recordarlo, ¿verdad? Y para el ojo en color de transición voy a usar la paleta de Too Faced Natural Love. Voy a usar este tono de aquí, el Nudie, de color de transición. Es un marrón mate que difumina súper bien. También voy a usar la brocha 217 de MAC y vamos aplicándolo en la cuenca del ojo de afuera para adentro, chicas. Sigo con el tono Make Up and Chill. Es este de aquí, con la brocha 221 de MAC y lo aplico justo en el pliegue del ojo, de un lado para otro, para ir dando más y más profundidad. Y poquito a poquito, chicas, este mismo tono lo vamos llevando más para adentro, para el interior del pliegue del ojo, sin miedo. Quitáis exceso, volvéis y difumináis y eso es cuestión de paciencia y de ir difuminando. Ahorita voy a agarrar una brocha un poco más ancha y con el marrón Nudie del principio, volvemos, difuminamos y que se pierdan los colores entre ellos. Vamos a usar un poquito del negro este de aquí, mate mate, y lo aplicaremos justo también al exterior del ojo en el pliegue para dar más y más profundidad. Lo vais aplicando de poquito a poquito. Acordaros que el negro hay que tenerle un poco de respeto, chicas, es mejor ir de poco a poco, ya tendréis tiempo de aplicar más, ¿vale? Cuando ya lo tengo ahí marcado, agarro otra vez la brocha 221 de MAC con un piquito de negro y lo difumino que se pierda muy bien y no quede nada, nada marcado. Ya ves, todo es trabajo de difuminación, pero ya esa es la clave, creedme que marca la diferencia. Vamos a aplicar este doradito tan bonito, este de aquí, lo aplicaremos en el párpado del ojo. Vamos a dar brillo, highlight, ¿vale? Este es bello. Qué bonito. Lo llevamos hasta el lagrimal. Ahora vuelvo con un poquito de negro y difumino aquí en la esquina para que se mezcle con el doradito. Voy a usar el de L'Oreal de Super Slim, este de aquí, Liquid Eyeliner. Vamos a hacernos un Katai. Bueno, ahora sí, después de este Katai dramático, vamos a usar una paleta de Urban Decay, Moon Dust. Este de aquí, voy a usar este tono súper bonito, Light Year, es este verde de aquí. Vamos a darle un toque de color debajo del ojo, de las pestañitas, de afuera para adentro o de adentro para afuera, como más os guste. Y vamos a darle ese toque de color, ¿por qué no?, al ojo. Es muy bonito este, tiene como unos destellos brillantes del mismo verde. Y así mezclado con el dorado y el negro, la combinación queda muy, muy bonita, chicas. Me encanta. Nos haremos la línea negra dentro del ojo. Estoy usando el lápiz Feline de MAC. Es un negro súper intenso. Voy a usar el gel, eyeliner gel negro de Maybelline. Chicas, es súper intenso, os lo recomiendo. Y con la ayuda de una brochita así finita, lo vamos a aplicar por debajo de las pestañas. Y en el lagrimal, vamos a hacer una especie de V para definir muchísimo más lo que es el ojo. ¿Veis este de aquí? Es como una V, queda mucho mejor. Ahora estoy repasando por debajo de las pestañitas el gel, eyeliner de Maybelline, para definir muchísimo más lo que es el ojo. Iluminamos el punto alto de la ceja con el Oh Darling Extra Dimension de MAC. Vamos a darle glow, glow, glow. Mira qué brillo más bonito tiene este iluminador. Y lo que haremos ahora es mezclarlo, difuminarlo, con la brocha de difuminar, para que se mezcle con el marrón y no quede nada marcado. Ahí está. Me aplico mi máscara de pestañas, la Telescopic de L'Oreal. Y pues esta vez no me voy a rizar las pestañas, porque voy a usar unas pestañas postistas súper dramáticas y pues no me hace falta rizar las mías. Y de pestañas me voy a aplicar las J-Lash. Estas de aquí son en el nombre Sofía y son puro drama, chicas. Puro drama, tal y como es el ojo. Así que me lo voy a aplicar con mi cola Duo, esta de aquí. Y bueno, tenéis un vídeo en mi canal también que explico el paso a paso, chicas, de cómo aplicar las pestañas. Os lo voy a dejar abajito en la cajita de descripción, ¿vale? Y para la parte de abajo voy a aplicarme pestañas individuales de Ardell. Son estas de aquí, son en tamaño cortito. Y me pondré como 4 o 5 para dar aún más drama, Blue. Como no tiene drama, ¿verdad? Vamos a darle un poquito más de drama. Y de rubor me voy a aplicar Sprint Clean Blini. Este de aquí es de Too Faced, aparte que es súper bonito. Es un coral. Nos lo aplicamos en los pómulos. Ahí está. Y de iluminador pensé, bueno, uno de súper brillo, que es el de Anastasia Beverly Hills, en colaboración con Nicole Guerrero. Este de aquí. Vamos a usar el Glow Glitter. Este del medio de aquí. Y realmente sí hace como unos destellos con glitter. Es súper, 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 súper intenso, como podéis ver aquí. Lo voy a conectar aquí con el punto alto de la ceja. Y chicas, este iluminador es una pasada. De verdad que sí, me encanta. Mira eso. Esto no es para ir súper a comprar, ¿eh? Es too much, es too much. Pero de verdad, para una fiesta me encanta. Con una brocha un poquito más pequeñita, me lo aplico en el medio de la nariz. Con cuidado, chicas, porque esto tiene mucho brillo. Me voy a perfilar el labio con el Lip Liner Cascarra, el número 351. Es como un marroncito. Del labial voy a usar del L'Oreal Infalible Paint Matte, el número 344. Es como un coral y es acabado mate. Es bonito el color. Y para terminar el maquillaje, el Fix Plus de MAC, cerramos los ojitos para que nos dure más el maquillaje y nos hidrate muy bien. Bueno, chicas, vamos por el pelo, el cabello. Ya sé que esto es un desastre, así que vamos a arreglarlo. Así es mi cabello cuando salgo de la ducha y no me lo seco con el secador. Vamos a hacer como partir el cabello en partes, ¿vale? Y nos lo agarraremos con unas pinzas. Voy a hacerme como unas onditas naturales para darle volumen. Chicas, lo que yo hago es agarrar mechón por mechón. Por ejemplo, este de aquí lo cepillo bien y pongo el Babyliss. Ahí le vamos dando vueltas, vueltas, vueltas hasta el final, hasta la puntita, con cuidado de no quemarte. Y lo dejáis ahí unos segundos. Lo dejo ahí, yo lo dejo como 6, 7 segundos así o 10 que haga efecto. Cuando ya sentís que ya es suficiente, lo dejas ir y lo sueltas y quedaría así, ¿vale? Yo lo dejo así y voy agarrando poquito a poquito, mechón por mechón. Otro más aquí y con paciencia vais haciendo todo el cabello. Al final yo le aplico lo que es la laca, spray, y lo suelto un poco para que no quede tan rizado el rizo. Bueno, aquí arriba, chicas, estoy pensando como de hacerme la raya del lado. Entonces vamos a llevar estos cabellos para acá, estos para acá. Y vamos haciendo ahora ya la última capa de arriba. Vamos agarrando poquito a poquito estos y ya casi terminamos. Bueno, chicas, lo que yo hago ahora con el cabello es pasarle el peine para que se suelten esos pelitos que no queden marcados. Esos rizos, ¿vale? Que se suelten más. Y después yo ya le paso lo que es la laca. Y con esto ya estaríamos listos. Quedaría así. ¿Qué os parece, chicas? Queda más volumen, no sé, más glam. Me encanta lo que son las ondas. Ahora sí, pasamos a ver qué me voy a poner de vestido. Vamos a verlo. Bueno, chicas, y de vestido os voy a compartir, bueno, el outfit completo es de D-Shop. Os voy a dejar en la cajita de descripción de abajito todos los datos para que podáis contactar si os interesa. Es de la tela Ante. Está muy de moda ahora, chicas. Es un mud half, debéis tener. Es en color verde. Ceñidito la cintura, todo hasta la rodilla. Y me encanta, me encanta la forma que te da la figura. Es de tiras y ese escote por la espalda. Súper sexy, ¿verdad? Y eso combina súper bien con estos zapatos dorados de punta de carrano. Son súper cómodas a pesar de que son altos. A mí esos así de punta creo que estilizan un montón y a todo el mundo le sienta súper, súper bien. Y lo que son los accesorios fue me decidí con unos aretes súper grandes, dorados, muy, muy bonitos. Y un anillo que de verdad con un toque verde y dorado que le da un toque al look súper, súper. Chicas, por muy sencillo que sea un vestido que os pongáis para una fiesta, tiene mucho, mucho que ver los complementos, los accesorios que uséis. Tanto, hablo también no solo de accesorios de aretes y así, sino también cabello, maquillaje, todo es un conjunto, ¿no? Y bueno, hay que analizar muy bien cómo combinarlo para que el look final sea boom, boom, boom. Como yo siempre digo. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad, de corazón, que os haya gustado muchísimo. Lo hago con mucho amor para todos vosotros. Si eres nuevo te invito a que te suscribas, dale like, manitas arriba, compártelo. Y nada más, os comparto en mis redes sociales para que me sigáis mi día a día. Y os veo la próxima semana con mucho más. Os quiero muchísimo y os mando muchos besos. Chao, chao. Chao.